¡Hola amigos! Hoy aprenderemos datos interesantes del planeta Tierra. Si tomamos un troce de suelo con una cuchara y lo examinamos en un microscopio, encontraríamos más organismos vivos que personas en el planeta. Si no hubiera luna, los días en la Tierra durarían 6 horas. Las hormigas han colonizado casi toda la Tierra, menos la Antártida y algunas islas remotas. La tercera parte del planeta está parcialmente desierta. Somos el único lugar del sistema solar donde el agua se presenta en sus tres estados, sólido, líquido y vapor, lo que hace que sea el planeta más brilloso, porque el 70% es agua y la luz del sol refleja mejor. Cada día de 10 a 20 volcanes entran en erupción en la Tierra. Los humanos solo hemos explorado un 5% de los océanos. Un 95% de nuestros mares siguen siendo un misterio. Si hubiera un túnel desde el polo norte hasta el polo sur y alguien saltara, tardaría casi 42 minutos en atravesar la Tierra. ¿Qué tan parecidas estas curiosidades sobre nuestro planeta? Escríbanme en los comentarios si tienes más datos sorprendentes de nuestro hogar, la Tierra. La Tierra